Hola, ¿qué tal? Aquí Tian García. Vamos a hacer una reacción a este señor que se llama John Koo de la banda BTS y esta vez cantando la canción oficial, el tema oficial del Mundial de la Copa Mundial del 2022. Se llama Dreamers. Encontré un video que está enfocado en él porque realmente yo lo quiero ver a él cantando y en el escenario y todo. Pero bueno, no va a decir nada más. Le vamos a dar play y vamos a ver qué tenemos acá. ¡Wow! Y por supuesto que se ha escuchado la canción o se ha escuchado por lo menos el coro porque está en todos lados. Pero ahorita que estoy escuchándolo ya dentro del contexto de la ceremonia y todo, se escucha así majestuoso el sonido de la entrada. Muy Lion King. Sí. Muy bien. Mano, siento que estoy viendo a Michael Jackson. Siento que estoy viendo ahorita a Michael Jackson. No ha hecho nada a John Koo. Siento que estoy viendo a Michael Jackson. Qué buena producción esa. Me encanta, me encanta ver él en su postura. Bien Michael Jackson, bien tranquilo y todo y esas coreografías alrededor de él. Y aparte que su voz está perfecta y la afinación perfecta. La expresión y todo más extra. ¡Wow! Y sabes, él está cantando aquí en vivo. Este es obviamente alguien que grabó esto con un celular o algo y me gusta usar esta grabación y no lo que filtró FIFA o quien quiera que lo ha grabado. Porque aquí sí se está escuchando la esencia, la voz de él, como la escuchó la gente. Aquí no hay chance de que vamos a componer esto, lo vamos a editar. La voz de John Koo está totalmente en el lugar donde tiene que estar su afinación, su expresión y todo. Está exactamente donde tiene que estar. Este muchacho es increíble. ¡Sí! ¡Wow! Y no sé, me imagino que para la gente que no conoce a BTS que están viendo este show, deben, no sé qué percepción tienen. Creo que alguna gente dice Wells, me recuerdo mucho a Michael Jackson, obviamente, ¿no? Y para John Koo, este tipo de presentación es como lunes en la mañana, ¿no? La coreografía realmente no es nada complicada. Él está acostumbrado a sus escenarios gigantescos y con esas coreografías tan complicadas. Y esto es pan comido para él, totalmente. Comparado a lo que hace BTS, es pan comido. Si tú no conoces a BTS y no conoces el trabajo que ellos hacen en el escenario, este tipo de producción que estás viendo acá es pan comido para John Koo. ¡Sí! ¡Uh! ¡Sí! Es que él tiene, ahí tiene su suave, ¿no? Él es, y él es una estrella de pop internacional, señores. Sí, y bien precisa su voz. Pareciera que está grabada la voz, pero es real. Sí, ahí está. Cuando es esa nota, se oye, obviamente. Ese tipo de fluctuaciones en el volumen es donde yo sé que la voz de él está produciéndose en vivo, ¿verdad? Pero pareciera que está pregrabado todo, ¿no? Porque él es tan preciso en su afinación en todo. Pero sí, está cantando y está bailando. Y aparte que, una vez más, yo sé que la mayoría de la gente viendo estos videos lo sabe, pero si tú no conoces a John Koo, la tonalidad en la que él está cantando acá es una vez más pan comido para él como cantante. Él está cantando con BTS cuatro o cinco semitonos arriba de esto todo el tiempo. Esto es muy, pero muy fácil para él para cantar. ¿Qué voz, no? ¿Qué será? Y yo sé que no el espectáculo, porque debe pasar muchas cosas que no estoy viendo en el video original, pero le quedó muy pequeño a ese escenario a él. No estoy hablando de la producción completa, por favor, no me malentiendas. Pero está simplemente en dos lugares, ¿no? Él, como una vez más, está acostumbrado a escenarios. gigantescos y esto le queda muy pequeño. Pero bueno, me imagino que era un espectáculo de muchas cosas sucediendo en el campo y todo, ¿no? Me imagino, no sé. Sí. que nice, que nice y antes de que empiece a bailar ahí esta canción para lo que él hace realmente pues eso es un privilegio para él y es un orgullo para todos los que amamos a Jungkook que él haga esto hablando del punto de vista técnico musical, pues es una canción que quiere ser que quiere alcanzar el mundo completo, todo tipo de cultura por eso es que son canciones que son más genéricas obviamente la canción es muy chiquita para lo que él puede hacer vocalmente, estoy hablando del punto de vista técnico vocal, pero es que ese es el tipo de canción, es un himno global si señor es una estrella mano es una estrella no mire, lo estamos viendo en la distancia alguna vez más, esto es alguien con su teléfono a la distancia que lo está grabando y se mira increíble se mira increíble, él sabe manejar ese escenario obviamente sus movimientos es una estrella, él es un veterano sus 23, 24 años no sé qué ya tiene ahorita él ya es un veterano en el escenario él es increíble es el chico que quedó con él y perdón que no esté viendo la presentación de él pero realmente esto es una estoy enfocando a Jungkook porque pues él es el jefe qué buena melodía qué buena melodía la del otro chico sí, nice muy buen cantante el otro el bochacho qué buen contraste me gusta el contraste ahorita que ya estoy escuchando al otro chico cantar ya viene el contraste con Jungkook me está gustando la canción yo pensé que escuché un coro y dije esta canción no me va a gustar pero ahorita ya escuchando al otro verso y ahora regreso con Jungkook creo que sí pues es una canción que 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 ya me es más ya apela más a a mi sentido de ok esta es una buena canción de pop sí nice 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 Jungkook Nice Si Wow Que bien verlo Este es otro tipo de coreografía Usualmente las coreografías Que hacen K-pop yo las veo que son más Como agresivas Este es otro tipo No tengo conocimiento O experiencia en categorizar Estilos de coreografía Pero obviamente no sé si esto es más A lo africano o medio oriente Realmente no sé perdón por mi ignorancia Pero aún así lo domina Aún así lo hace muy bien Y él se mira muy bien porque no solamente Ejecuta la coreografía Sino lo hace con mucha gracia Con mucha masculinidad Con mucha autoridad Y esa ternura de la voz que tiene John Koo Es increíble Aun con la energía del track Siempre mantiene esa energía en su voz Nice Wow ¿Qué te voy a decir hermano? Yo estoy orgulloso de él Yo me siento sumamente orgulloso De pensar que hace un año y centavos Yo descubrí a BTS En una reacción haciendo Reacción a Film Out Y ahora él está Siento que han pasado diez años Desde entonces apenas ha pasado un año y meses Pero ahora él está cantando En uno de los escenarios Glodales Más significativos del mundo Que es la Copa del Mundo Y lo hizo magistralmente bien O sea para que la gente Les recuerde a Michael Jackson Es realmente un excelente testimonio De lo grande que él es Y que continúa siendo Pero bueno Tengo un grupo en Facebook Si te quieres unir Para compartir más música Únete a mi Instagram Tian García Music Aquí voy a dejar los enlaces Espero que hayas disfrutado Esta reacción como yo la disfruté Y bueno Te veo en otro video Muy pronto Bye